¡Qué potencia de Bale! ¡Bale va a chutar! ¡Chuta Bale! Bueno chavales, estamos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo. Tenemos que ir a trepar sobre el tejado, que estamos a buscar la manera de cómo hacerlo. Supuestamente el gordo este dice que coja este vehículo. No es que me lo haya dicho, pero me dijo que si era su normal, más o menos. Y que se me pensara alguna idea. Yo creo que la mejor idea es esta. No, no, no. Ya me sube. Alza. Ya me sube. Vale. Pero apunta, tío. Apunta ahí. Ahí. Oh. Vale. Vale. Nada, tendré que ir por aquí. Abrir la puerta. Venga, pasa. Tengo que seguir a ver dónde va. Aquí. Tengo que seguir a ver dónde va. Aquí. ¿Qué cosa estamos? Un imbécil. ¿Es aquí, no? ¿Es aquí donde tenemos que ir? Vale. Tengo que bajar por aquí. Vamos a coger un poco de... ...señita pasilla esto, tío. No se ve bien. Tenemos que bajar por aquí. Vamos a coger un poco de... ...señita pasilla esto, tío. Veamos. ¿Me ves bien? A ver. Si no, me morí por el gordo de este. Tengo que encontrar cadáver. A ver. Eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, parece la correcta. Pero está cerrada. Tiene que abrir unas llaves por aquí. ¿Dónde está loco por aquí? Vale, vale. Conseguí unas llaves. Veamos. Ese puerta está cerrada. Será aquí dentro? Me cago. No me asustó, tío. ¡La tengo! Tengo las llaves. Vamos a cerrar. Chica puerta. Irá por el fondo. Vamos, vamos, vamos. Aquí. La abre. La abre. Que no está ahí, tío. Ya me estoy poniendo nervioso. Aquí, 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 aquí. A ver. Traten a la piba como una muñeca, tío. Tengo la datasets... Sí, olha. Tengo la arbitra... Tengo en mis alcaldes... ¡Pero lo tengo tocamí! Tengo la luz del niño... el dolor con la luz compañera. ¿Quién tiene mor behind? Tengo la luz. Tengo la luz. Tengo la luz Friedman siempre... Tengo la luz de las manos. Tengo la luz. Tengo la luz de ä cosa. Tengo la luz de jaranna... No me jodas, tío. No, 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 no. No quería morir. No me jodas, que soy la cura, chaval. Ya lo entiendo todo. No me jodas. Para mí, también me disculpo. No, no, no. No, 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 no. Vale Se supone que ahora tengo que entregar a esta tipa A no sé dónde, pero... Vale, vamos a ver Tengo que ir con este coche Fúnebre Si no me tocan a estos gilipos hoy Quita, quita, quita Vale Seguimos por aquí A ver, por aquí, por aquí Aquí es Aquí es Hola ¿Está ahí alguien ahí? No, parece que no hay nadie ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Qué potencia! ¡De Bale! ¡Bale va a chutar! ¡Chuta! ¡Bale! ¡Gol! 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 ¿La implantación de los chips? Ni idea Nada Se ve que hemos acabado por el capítulo 2 Iremos ahora al siguiente Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!